Estamos saludando al viejo Dieter Zúñiga Pardo, el abogado de los pobres, abogado penalista, defensor de derechos humanos en medio de esta lluvia, acá en esta parte de la ciudad, caen los rayos y nosotros continuamos saludando pues a nuestro abogado de cabecera de derechos humanos, defensor de los pobres y nosotros continuamos en medio de esta lluvia, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Saludando también a Brigitte, saludando a Sara Muñoz con las golondrinas que llaman a lluvia a estas horas de la tarde de este martes 18 de junio de 24, cae el agua acá en esta parte de la ciudad y saludamos a Dieter Zúñiga Pardo, abogado, defensor de derechos humanos, abogado penalista. Y hacemos extensión el saludo a Brigitte, a Sara Muñoz y a todas las familias del viejo Dieter con esta lluvia que no es tan fuerte, pero los rayos siguen cayendo. Los niños y niñas siguen jugando fútbol allá en el embalse del río Cañoralejo, hoy martes 18 de junio de 2024, con los picos de la cordillera occidental que se van tapando a medida que va avanzando la tarde hacia la noche. Se incrementa un poco el agua, la caída del agua, lo dijimos en el mediodía que iba a llover, el sol era muy picante y comienza a llover fuertemente acá en la barriga de Siloé. ¡Gracias!